Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby. Vamos a reaccionar a Amanda a todo terreno. No mereces que te ame. Nos vemos, Sebastián. Cuídate, gracias. Chao. Amor, ¿qué haces con el desayuno? ¡Ahí voy, amor! Yo nunca. Tú nunca. Lo siento, bebé. Uno, dos, tres, cuatro... ¿O qué? Ah, pensé que... Pero estás haciendo otra cosa. Eso era de allá. Sí, sí, sí. Ya dije yo, ¿qué está pasando? Pero le seguí el acuerdo. Ya me tienes cansada con tus sueños de cantante. Aunque no me tengas confianza, lo voy a lograr. Con tus sueños de cantante. Estoy seguro que lo voy a lograr. Detente, pensa lo que dices. Esa es la última gota y el vaso derramas. Te di mil oportunidades. Vuelves a lo mismo. Dices que me amas. Me duele, pero debo ser. Firme ir contra mi voluntad. Porque te has olvidado. Yo que tengo dignidad. Lo nuestro está fracturado. Qué chévere, ¿no? Hay gente que te vota y de uno te dice, ¿sabes qué? No te quiero escuchar. Así, así es la gente en la calle. ¿Sabes qué? Ahorita no. Es que tú no sabes con quién te cruzas en la calle. Y hay gente que así no tenga, o así no tenga para darte, o así tenga poco y te dé algo igual. Te dice, ya, te escucho, ¿no? Ese es súper lindo. La gente, todo se arruina. A perdonarte. Ese grupo. Y es otra, ¿no? No es la misma. Si me has demostrado que no mereces que te ame. ¿Qué le dices? ¿La devolvió? Sí. ¿Te juzgamos? Claro, como papúa. O sea, pero el video está chévere. Es de superación, ¿eh? Sí, está chévere. Y eso creo que motiva a la gente, porque en verdad me imagino que hay personas que sí le pasa eso, pues, ¿no? Se pone también chico, pero sí pasa, ¿no? Claro, que consiguen la oportunidad en la calle. Claro, sí, no, definitivamente no a todo el mundo, ¿no? Pero de este círculo vicioso que me orilla a buscarte, a perdonarte. Pero debo ser fuerte y sobreponerme a este tropiezo. Sé que saldré adelante. ¿Sabes que eres sorprendido, eh? Si me miras y me muero Pero acá porque decide el proceso, ¿eh? Claro Por perdonarte Debo ser valiente y no rebajarme Si me has demostrado que no mereces que te ame Ven, al cabo es lo único que siempre te importó Qué plata No la vi se da ni en el salón Yo lo chapa de fuga No, pero estuvo buena El video también estuvo chévere Me gustó el progreso, cómo fueron De la calle, el concierto, bonito, bonito Te enseño, te enseño Así que nada chicos, espero que les hayan disfrutado Gracias a todos los que estuvo muy bien Te amo, no mereces que te ame Seguimos en Vivo Baby